Tenemos que orar por nuestras iglesias. Las iglesias cristianas han estado pasando una de las mayores pruebas que hayan experimentado jamás. Han tenido que permanecer cerradas por varios meses. Muchos hermanos en Cristo mencionan lo duro que esto ha sido para sus vidas espirituales. Muchos se han sentido desanimados, otros han sido sinceros y han comentado que se han hasta llegado a enfriar espiritualmente en su relación con Dios. Y no es de extrañarse, porque si bien es cierto que uno puede orar en casa, puede leer la palabra en casa, puede sintonizar los servicios en línea. Nunca va a ser lo mismo, ni es la voluntad de Dios que nos congreguemos a distancia o que seamos llaneros solitarios, por decirlo así, como creyente, verdad? O que estemos aislados de otros hermanos en Cristo. Siempre la voluntad de Dios fue la iglesia. La iglesia tal y como la conocemos, esa congregación de creyentes, esa comunidad de fe, hermanos que adoran juntos y que comparten la vida juntos y que estudian la palabra juntos, verdad? Es una mutua edificación. Por eso Dios le da dones al cuerpo de Cristo. Cada uno es un miembro del cuerpo de Cristo y edifica o sirve a los demás. Además, es importante reconocer que la iglesia es el principal medio de gracia por el cual Dios fortalece la fe de los creyentes, verdad? En la iglesia se da la predicación de la palabra. Ahí se da la administración de los sacramentos. Ahí se desarrolla a la persona para que crezca espiritualmente. Entonces, en estos tiempos tan duros que muchas iglesias se han cerrado permanentemente porque no han sobrevivido, por ejemplo, en lo económico o que muchas iglesias o congregaciones están batallando en su reapertura. Es importante que oremos por las iglesias, que oremos por los pastores, que oremos por los líderes, los oficiales, los hermanos en Cristo. Es importante que clamemos y hay un modelo de oración que lo encontramos en Efesios capítulo 13. Los quiero mencionar para que lo revisen cuando tengan tiempito en el cual Pablo comienza a decir que dobla rodillas por los creyentes en Éfeso. Específicamente él venía hablando de los creyentes gentiles, verdad? Los que no habían sido los que no eran judíos, pero habían sido llamados a ser parte del pueblo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y dice él en el versículo 14 en Efesios 3, que dobla sus rodillas del 14 en adelante, verdad? Para que el Señor les dé, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Lo primero que hay que pedir cuando oremos por cuando tú ores por tu iglesia es que Dios les conceda fuerzas espirituales, que Dios fortalezca su fe. Es lo primero que las personas. Señor, te pido que los hermanos en Cristo de mi congregación no se desanimen, que no flaquee su fe, que tú fortalezcas su hombre o su mujer interior. Lo segundo que conozcamos y experimentemos el amor de Cristo. Pablo incluso llega a decir que es un amor que excede todo conocimiento. Señor, te pido que en nuestra iglesia no vivamos solo un conocimiento teórico, sino que experimentemos de corazón tu gran amor. Dice Pablo que conozcamos las dimensiones del amor y habla de la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, verdad? Todas las dimensiones que Pablo menciona como diciendo que conozcamos y experimentemos a profundidad, de manera personal, ese amor de Cristo. Es impresionante como la experiencia con Cristo es tan real como el conocimiento del Señor a través de las escrituras y las dos cosas se deben de llevar a la par. Por supuesto, la base es la Biblia que nos permite conocer al Señor, pero lo conozco para poderlo experimentar. Jesús es una realidad, Jesús es una realidad, Él es una persona real, es Dios y podemos relacionarnos con Él a través del Espíritu Santo. Hace poco pasó la presencia del Señor, la abuelita de mi esposa, la abuelita de Yanín. Ella se llamaba Elba, abuelita Elvita, como le conocíamos con cariño. Y la abuelita Elvita siempre es una, la voy a recordar como una hija de Dios que verdaderamente experimentaba la amistad y el amor y el caminar con Jesús. Ella enviudó hace muchísimos años, sobrevivió a su esposo, a don José, por varias décadas. Y todo este tiempo, una mujer que se aferró más al Señor en su dolor y en su tristeza de haber perdido a su esposo. Una mujer que enfrentó quizá un poco de soledad, aunque su familia siempre estuvo pendiente. Impresionante como mi esposa y los padres de mi esposa siempre honraron a la abuelita Elvita y siempre estuvieron ahí. Pero algún grado de soledad se sufre cuando alguien enviuda y la abuelita siempre aferrada al Señor. Recuerdo que cuando llegábamos a visitar a la abuelita Elvita, siempre le contaba a mis hijos. Hoy en la mañana estuve platicando con Jesús y me dijo esto y esto en su palabra. Y yo le conté tal y tal otra cosa. Es decir, mis hijos se quedaron con ese impacto de que la abuelita, una mujer de oración, una mujer de experiencia con Jesús. Ella no decía simplemente ya oré, ya cumplí, ¿verdad? Checklist, ya cumplí la tarea. Ella no decía, sino que ella decía, hoy estuve hablando con mi Señor y le conté que me siento así, así, así. Una mujer de experiencia y de comunión con el amor de Cristo. Eso podemos orar cuando oremos por nuestra iglesia. Y también podemos orar por las peticiones que tengan los hermanos. Es importante preguntarles por WhatsApp, por Facebook, estar pendientes de nuestros live groups, de nuestras células, de nuestros amigos en la iglesia y hermanos en Cristo, incluso de los pastores, de los líderes. Estar pendientes y preguntar y llevar las peticiones por difíciles y por muchas que sean. Porque dice la palabra, termina diciendo que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria. Ora por tu iglesia, ora por la reapertura, ora por los líderes y pastores. Pídeles que fortalezca su fe, que crezcan en el conocimiento del amor de Cristo y pide por sus peticiones.